Vamos, venga, a ver, empieza. Este, un día un guichol rentó un hotel, entonces mi tía Lilia le dijo al guichol a mi tía Lilia. Cuéntaselo, cuéntaselo a Sirme. Este, entonces un guichol le dijo a mi tía Lilia, este, aquí rentan un hotel y mi tía Lilia le dijo sí. Entonces, entonces mi primo mamito y mi tía Lilia y mi tío jueguitaban mal, entonces el guichol, un día, un día llevaron al guichol allá a las ánimas, ¿saben cómo se llama? Entonces, este, allí Juanito dijo, mira guichol, aquí hay muchos peyotes y dijo, ay, pues qué bueno que me dijiste que aquí había porque con esto se puede curar la gente. Entonces, ya, 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 este, ya este, guichol dijo, este, les voy a recetar a que, que, este, si se quieren, si están malos que calienten agua y que echen, que echen, que echen, que peguen, que peguen el peyote, entonces, que lo echen en el agua, entonces, entonces, y yo luego ya, y yo Juanito se lo tomó, y, este, y luego ya se curaron. ¿Y se lo tomó y qué pasó? Este, y le quitó, sí, y este, le juveneció. Ah, ¿y le quitó todas las enfermedades a tu tía? Muy bien, pues gracias por contárselo eso, así que muy bien.